Estamos en donde se mueve el bacalao aquí mi hermano Lo que reparte en el arroz Ya me agradezco ser sujeto Ya estamos como el DJ, mi hermano ¿Sabe que lo que es? Controlando la vaina en la calle Aca Verón Esto es lo que ocurre mi hermano Tanto Domingo, República Dominicana Para Puerto Rico y el mundo externo Vamos a quedar con todo así que prepárate O te une o te quita como siempre te digo Flavor Unit International Tour Ya tu sabes, Big O en la casa Así es que se hace los real DJ Y uno en la casa pa' vivir Esto es real de verdad Oye, siéntate lo que es Que esto no es una vaina Que tenemos un estudio con una consola No, esto es aterrol Y esperen el remix del Nano y el Kane El Tecno de Brasil Dominican Remix aterrol Estoy llamándote con esa vista ¿Sabes como es mi hermano? También he esperado en su gesto Con un color raro bajo DJ ¿Sabes como es? Escúchate esto El Che, Pectura Digital Musical El Champion Records Ya Oye, olvídate del mundo, papi Que esto es on the ground de verdad De que te sale lo bueno La melaza El melao Si yo te gusto Y tú me gustas Si yo te gusto Y tú me gustas Si yo te gusto Si yo te gusto Y tú me gustas Si yo te gusto Y tú me gustas Y tú me gustas ¿Qué es el promotion? ¿Sabes que es lo que? Super J en la casa Y todo el mundo La unión porico-dominicano Controlando la vaina En la calle Tiene que componerse claro Con nosotros Oye, como cuando hay que ser lejos Ignorí Lígado con Génesis Pa' que ella se ponga green Dime Yo te aclaro que tú andas clean Que tu nota no tiene fin Ven y empeñale Que se bling-bling Que le guarda durísimo Como tú Y la diosa Morposa Tú tienes malgosa Tú ves Te llevo a mí Como B.M.U.D. Solamente lo sabe hacer Como DJ Kane Solamente lo sabe hacer Como Sujeta Lo sabe hacer Mi hermano Nosotros no comemos cotorra Nosotros damos la cotorra real Tú sabes cómo es El liderazgo Y el palomar Lo tenemos nosotros Desde Puerto Rico Mami Tú sabes cómo es Sí, sí Tú sabes todo La cosa más grande Entonces por la mano En la casa En la casa Con Nano Y el Ken ¿Qué es lo que tú dices? Carlos Calleje 2 En la casa Ya tú sabes Otro lado La música urbana Tranquilo Aquí domina Siri Lo más fuerte Ya Vamos a darle a hacer O que tú dices? No Vídeos No 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 ¡Gracias!